Hoy del escritor Guy de Maupassant leemos dos cuentos. El primero de título, Encuentro. El segundo, La señora Baptiste. El día del entierro de Maupassant, los escritores y compañeros, para distraerse del tedio angustioso, intercambiaban chistes y anécdotas fúnebres de su vida obstinidad. Su funeral, en el que sus padres no estuvieron presentes, se celebró bajo un calor sofocante que no impidió que un emocionado Émile Zola diera un breve discurso en su honor. Ahora damos comienzo a estos dos cuentos. Espero que te gusten. Encuentro Por qui de Maupassant Fue una casualidad. Una verdadera casualidad. El varón de Trail, aburrido al fin de pasar tantas horas a pie, firme y sabiendo que todas las habitaciones de la princesa estaban aquella noche abiertas a los invitados, se encaminó hacia la elegante alcoba solitaria y casi oscura para quien salía de un salón esplendoroso. Buscaba un refugio que no frecuentase la gente, decidido a dormir un buen rato, en la seguridad absoluta de que su mujer no querría irse hasta la madrugada. Vio desde la puerta la monumental cama, que lucía en el centro de la habitación sus vestiduras azules con flores doradas, como un catafalco donde hubieran enterrado al amor, porque la princesa no era joven. Detrás, una superficie clara y extensa ofrecía en la pared a la sensación de un lago visto por una ventana. Era el espejo, colosal, prudente, revestido con oscuros paños, que se dejaban caer en ocasiones y que se alzaban a veces con tentadora curiosidad. El espejo parecía mirar a la cama, su cómplice. Se hubiera dicho que guardaban recuerdos, imágenes como esos castillos frecuentados por apariciones y que, sobre la superficie alisada y desierta, se veían cruzar los pronunciados contornos de mujeres desnudas, los movimientos encantadores de brazos que aguardan. El varón se había detenido sonriendo un poco emocionado, en el umbral de aquel templo de amor. Y al instante algo ocurrió en la transparencia del espejo, como si las apariciones evocadas quisieran ofrecerse a sus ojos. Un hombre y una mujer se levantaban de un diván muy bajo. Sumergido en la sombra, el cristal reflejaba sus imágenes, reteniéndolas en pie, besándose con apasionamiento en los labios antes de irse. No le fue difícil reconocer en aquellas figuras a su esposa y al marqués de Servín. Convencido, se alejó volviendo la espalda como un hombre prudente y seguro de sí mismo. Esperó a que se hiciera de día para irse con la baronesa, pero ya no pensaba en dormir. Cuando estuvo solo con ella le dijo, Señora, la he visto sin proponérmelo, sin acecharla, en la alcoba de la princesa de Reims. Me parece inconveniente dar mayores referencias. La he visto y basta. Odio las disputas, la recriminación es el ridículo. Para evitarlo todo, nos divorciaremos tranquilamente. Mi administrador le dará la cuenta de ciertos detalles, obedeciendo a órdenes mías. Queda usted autorizada para vivir a su gusto, pero no bajo mi techo, advirtiéndole solo que si da ocasión a escandalosos comentarios por su proceder, como ha de seguir llevando mi nombre, me obligará, Señora, contra mi gusto, a mostrarme severo. Ella quiso hablar. Él no se lo consindió. Saludándola, se retiró. Más que destichado, se sentía triste y sorprendido. Llegó a quererla mucho en los primeros meses de matrimonio. Después, aquellos ardores poco a poco iban menguando y, al presente, se permitía al varón algunos caprichos con mujeres de teatro y con señoras de buena sociedad, conservando ciertas predilecciones por la baronesa, la cual era muy joven aún, veinticuatro años. Bajita, singularmente rubia y delgada, muy delgada, era una muñeca de París. Encantadora, elegante, coqueta, ocurrente, con más atractivos que perfecciones, una criatura bonita. El varón decía familiarmente a su hermano, hablándole de la baronesa. Mi mujer es provocativa, insinuante, pero es como una copa de champán, todo espuma, cuando la bebes un sorbo. Una delicia para el paladar, una delicia, en miniatura, no satisface, no convence, no llena. Recorría una y otra vez y otra su habitación, intranquilo, agitado siempre por mil pensamientos. De pronto, la cólera le cegaba y seguía impulsos de acogotar al marqués en su propia casa o de abofetearle cuando le viera en el casino. Luego juzgaba de un gusto deprobable aquellas manifestaciones airadas pensando que la gente hace burla del esposo y no del amante y que sus exaltaciones procedían sólo de su orgullo herido, no de su corazón maltrecho. Algunos días después corrió la noticia del divorcio amistoso por incompatibilidad de caracteres con lo cual nadie sospechó nada ni se dijo nada, ni aquello sorprendió a nadie. Sin embargo, el varón, para evitar encuentros desagradables, viajó durante un año. Al volver de regreso pasó el verano en una playa, el otoño en el monte y a principios de invierno volvió a París. Ni una sola vez por casualidad vio a la baronesa. ¿Sabía? Que no daba en absoluto de qué hablar. Al menos, caso de que tu fiese amoríos guardaba correctamente las apariencias. El varón se aburría. Hizo más viajes. Luego, restauró su residencia señorial de Villebos empleando en esa obra dos años. Cuando estuvo terminada, recibió allí a sus amigos distrayéndose así otros quince meses. Luego, harto de la vida campestre, volvió a su hotel de la calle de Lila a los seis años de su divorcio amistoso. Tenía ya entonces cuarenta y cinco años, muchas canas, un poco de barriga y la expresión melangólica de los que, habiendo sido buenos mozos, admirados y pretendidos, comienzan a deteriorarse. Al mes de hallarse de regreso en París, se enfrió al salir del campo y tuvo tos. El médico le dijo que acabara de pasar aquel invierno en Niza. Se fue un mes en el rápido. Llegó a la hora precisa de salir el tren y le indicaron un sitio disponible en un cupé. Subió. En el sillón del fondo se hallaba instalada otra persona de tal modo envuelta en abrigos y pieles que apenas podía conjeturarse si era hombre o mujer. El varón se caló la gorra de viaje y, bien envuelto en sus mantas, se durmió. Despertando al amanecer, miró hacia el sitio que ocupaba su compañero de viaje. Continuaba inmóvil, en la misma postura, entre los mismos envoltorios. El varón se alegró de hallarse aún sin testigo y se aprovechó para hacer su tocado matinal, peinarse la barba y el cabello, restaurar el buen aspecto del rostro que la noche cambia tan lastimosamente cuando se tiene cierta edad. El gran poeta lo dijo, tiene la juventud el despertar triunfante. Los jóvenes despiertan con los ojos vivos, la boca risueña, el cuti rosado, el pelo rizoso, los viejos con los ojos empañados, la boca seca, las mejillas amoratadas, los cabellos lacios. Y es que a los unos acompaña el vigor y a los otros la fatiga. Cuando se hubo atusado un poco el varón, aguardó. La locomotora silbaba, el tren se detuvo. El otro viajero se movió. Sin duda en aquel instante despertaba. El tren se puso de nuevo en marcha. Un rayo de sol oblicuo entraba en el vagón cruzando el arrebujado soñoliento, el cual volvió a moverse. Dio algunas sacudidas como un polluelo que rompe su cascarón y se asomó tranquilamente la cabeza. Era una mujer muy rubia, regordeta y apetitosa. El varón se sentía acosado por la incertidumbre. ¿Se hallaría acaso junto a su mujer o sería otra semejante? Después de seis años de ausencia podía equivocarse fácilmente. La señora bostezó. Entonces él recordó enseguida su gesto. Pero volvió a dudar viendo que la mujer le analizaba los pies a cabeza tranquila, indiferente, sin la más pequeña impresión que revelara recuerdo. Después ella se volvió a mirar la campiña. El varón, horriblemente perplejo aturdido, aguardó, contemplándola de reojo, tenaz, obstinado. Sí, era su mujer. Seguro. ¿Cómo dudó un instante? ¿No había dos narices de mujer en el mundo como aquella nariz? Mil recuerdos le asediaron, recuerdos amorosos de caricias, de minúsculo detalle de su figura, un lunar en un muslo y en la espalda otro. ¿Cuántos besos puso en aquellos lunares? Y sentía los ahojos de lejanas embriagueces, perfume de la carne adorada, sonrisa de unos labios deseosos entre unas manos que se ceñían a su cuello, las entonaciones melodiosas de su voz, todas las insinuaciones provocativas de una mujer que seduce. La encontraba diferente, más agradable, siendo la misma y parecía otra, más apetecible, más frondosa, más mujer y la deseaba como nunca. Decir que aquella desconocida viajando en el mismo vagón casualmente le pertenecía. La ley se la otorgaba, podía el varón hacer la suya con solo querer. En otro tiempo había dormido en sus brazos, viviendo en su amor, gozando sus caricias y la encontraba tan diferente que apenas la reconoció. Era otra y era la misma, era otra que se había transformado en su ausencia, era, también, la que tantas veces acarició cuyas actitudes, cuyas facciones conservaba, su sonrisa era menos mimosa y sus gestos más aplomados. Eran dos mujeres en una, mezclando una gran parte de lo nuevo ignorado al encanto mil veces conocido. Era una mezcla singular, perturbadora, excitante, una especie de misterio amoroso en el cual flotaba una confusión deliciosa. Era su mujer con nueva envoltura en una carne que los labios del esposo no habían recorrido y pensó que seis años bastan para mudar completamente un cuerpo. algo conservaba en el perfil pero aún a veces desaparecía también esa tenue semejanza. La sangre, los cabellos, la piel, todo se reforma, como se rehace sin cesar y, al cabo de algún tiempo, encontramos otro ser diferente aún cuando sea el mismo y lleve el mismo nombre. También se modifican sentimientos, ideas. Todo va renovándose de tal forma que a los cuarenta años por lentas y constantes variaciones podemos en cinco épocas alejadas una de otras aparecer como cinco seres en absoluto distintos. Meditaba confuso perturbado. De pronto se le ofreció el recuerdo triste de aquella noche de aquella sorpresa, de aquella imagen reflejada en el espejo de la princesa. No sintió furores ni odios. La que tenía delante no era la muñeca delgada y frágil de otro tiempo. ¿Qué haría? ¿Cómo se insunaría? ¿Insinuarse? ¿Qué le diría? ¿Le habría reconocido también ella? El tren se detuvo. El varón poniéndose en pie dijo ¿Necesitas algo, Berta? Yo te lo traeré. Ella le miró de pies a cabeza y sin aturdimiento, sin colera, sin disgusto, con placidez indiferente, respondió nada. no quiero nada, muchas gracias. El varón, apeándose dio un paseo por el andén como para desuntumecer las piernas y recobrar los movimientos después de haber sufrido una caída. ¿Qué resolvería? ¿Marcharse a otro vagón? Eso podría interpretarse como una huida. Mostrarse atento y galante daba lugar a que le juzgase arrepentido. Hablar como dueño y señor le resultaba un tanto expuesto a producirse como un canalla y después de tantos años volvió a ocupar su puesto en el vagón. También ella, viéndose un momento sola, trató de atusarse un poco y cambiar de postura. Estaba recostada en el sillón impasible y espléndida. El varón inclinándose hacia ella dijo Querida Berta, cuando la fortuna de una manera tan singular vuelve a reunirnos después de una separación de seis años, de una separación amistosa, ¿continuaremos tratándonos como enemigos irreconciliables? Viajando juntos y solos, así lo quiere la casualidad, ¿no es preferible que hablemos como 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 amigos hasta el fin de nuestro viaje? La baronesa respondió tranquilamente Como usted guste. Por de pronto el hombre no supo de qué hablar, luego acercándose a la mujer ocupando el sillón del centro dijo Si es preciso galantear te lo haré, después de todo es un gusto galantear a una mujer tan deliciosa, tan adorable, aun cuando se muestre algo esquiva. Tú no puedes comprender lo hermosa que te pusiste desde hace seis años. Ninguna mujer me produjo una emoción tan espléndida como la que sentía al verte surgir un rato entre las envolturas que te cubrían por completo. Te aseguro que no creía posible un cambio tan absoluto. Sin levantar los ojos y sin un solo movimiento de cabeza la señora indicó Mis observaciones me impiden que le diga otro tanto porque usted es usted es ha perdido mucho. Confundido y turbado el varón se ruborizó después añadió con una sonrisa resignada Eres muy dura ella levantó la cabeza diciendo ¿por qué? supongo que no tendrá usted pretensiones de amante ¿no es cierto? y por consiguiente nada importa que le haya encontrado bien o mal pero si este asunto le molesta me parece justo cambiar de conversación ¿qué hizo usted en tanto tiempo? El varón había perdido la serenidad y dijo ¿qué hice? nada viajar casar envejecer ya lo notaste ¿y tú qué hiciste? ella declaró imperturbable ¿yo? guardar las apariencias como usted me había ordenado una frase brutal vibró en los labios del hombre pero no fue pronunciada el varón cogiendo una mano de su mujer la besó mientras decía te lo agradezco la sorprendió ver que su marido era para todo y siempre dueño de sí puesto que has consentido en mi primer deseo por siguió el varón consciente al segundo que nos hablemos ahora sin acritus ella no pudo contener un gesto despreciativo acritus no la tengo usted no tiene ya influencia ninguna en mí es difícil que nuestra conversación sea muy animada el varón contemplaba fijamente seducido a pesar de su rudeza sintiendo que le invadía un deseo brutal un deseo irresistible un deseo de amo y señor la baronesa conociendo que le había herido se encarnizó cuántos años tiene usted ahora le creí más joven de lo que parece 45 años dijo el hombre palideciendo y prosiguió se me ha pasado pedirte noticias de la princesa Reims continúas viéndola envolviéndole con una mirada llena de odio la mujer contestó sí con mucha frecuencia está bien gracias permanecieron así juntos en silencio con el corazón agitado y el alma soliviantada el varón pronto declaró querida Berta el resuelto cambiar de vida eres mi mujer y me propongo que volvamos a reunirnos bajo el mismo techo soy tu marido ella absorta le miró a los ojos para leer en su pensamiento el rostro del varón se ofrecía impasible impenetrable y resuelto ella respondió lo siento pero no puede ser él sonrió diciendo la ley me ampara llegaban a Marsella la máquina la máquina silbó aminorando la velocidad la baronesa después de poner en orden su equipaje dijo el varón no haces usted de una entrevista que yo he preparado quise tomar una precaución siguiendo sus instrucciones para no temer a nadie sucede lo que sucede va usted a Niza no es cierto voy donde tú vayas no estoy segura de que me dejará libre si me oye pronto verá usted en la estación a la princesa de Reims y a la condesa Enriot que me habrán salido a esperarme con sus maridos quise que nos vieran juntos enterándose de que habíamos pasado la noche solos en un cupé no se preocupe usted ellas referirán a todo el mundo este suceso extraordinario hace poco le dije que siguiendo sus instrucciones he guardado las apariencias guardando las apariencias lo demás no importa ¿verdad? pues bien para continuar guardándolas he preparado este 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 casual encuentro usted me ordenó que no dijese nunca ni diera motivo a escándalos con mi proceder y hago lo lo que hago para evitar un escándalo porque temo 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 que esperó a que se hubiera detenido el tren y que un grupo de amigas corriese hacia el coche para terminar la frase temo estar embarazada la princesa tendió los brazos deseosa de oprimirla y besarla y ella presentó al varón estúpidamente asombrado ¿no le reconocen ustedes mi marido? la verdad es que parece otro me hizo el favor de acompañarme porque no me gusta viajar sola de cuando en cuando nos permitimos alguna escapada como buenos camaradas que no pueden vivir juntos ahora nos despediremos y sabe Dios hasta cuándo le tendió la mano que oprimió el varón maquinalmente y luego la baronesa bajó al andén rodeándose de sus amigas el marido cerró bruscamente la portezuela emocionado para decir una palabra ni para tomar una resolución oía la voz de su mujer y las alegres risas que se alejaban jamás volvió a verla por qué le dijo aquello era verdad era un engaño lo ignoro siempre fin la señora baptiste un cuento de gui de maupassant cuando entré en el vestíbulo de la estación de lubin mi primera mirada fue para el reloj tenía que esperar dos horas y diez minutos para el expreso de parís me sentí repentinamente cansado como si hubiera hecho diez leguas a pie luego miré en derredor como si fuera a descubrir en la pared de su modo de matar el tiempo acto seguido salí de nuevo y me detuve delante de la puerta de la estación con el espíritu absorbido por el deseo de que se me ocurriera algo que hacer la calle una especie de bulevar plantado de raquíticas acacias entre dos hileras de casas desiguales y diferentes de casas de pequeña ciudad subía hacia una especie de colina y en el fondo se descubrían unos árboles como si desembocara en un parque de tanto en tanto cruzaba la calle un gato saltando ágilmente los arroyos un perrito presuroso olisqueaba el pie de todos los árboles en busca de restos de comida no se veía un alma me entró un lúcubre desaliento qué hacer qué hacer pensaba ya en la interminable e inevitable espera en el cafetucho de la estación delante de una cerveza imbebible y del ilegible periódico local cuando descubrí un cortejo fúnebre que doblaba por la calle lateral para tomar por aquella en la que yo me encontraba el ver el coche fúnebre fue un alivio para mí eran al menos diez minutos ganados pero de pronto mi atención se redobló el cortejo del muerto estaba formado únicamente por ocho señores uno de los cuales lloraba los otros charlaban amigablemente no lo acompañaba ningún sacerdote pensé un entierro civil pero acto seguido reflexioné que en una ciudad como Lubín debía de haber un centenar al menos de libre pensadores que se habrían sentido obligados a dejarse ver qué era entonces aquello el paso rápido del cortejo indicaba inequívocamente que el muerto era enterrado sin ceremonias y por tanto sin oficios religiosos mi ociosa curiosidad se lanzó a la más entrevesada hipótesis pero cuando el coche fúnebre pasaba por delante de mí se me ocurrió una idea extravagante seguir a los ocho señores al menos así tendría ocupada una hora y eché a andar con aire triste detrás de los otros los dos últimos volvieron la cabeza con asombro luego se dijeron algo en voz baja sin duda se preguntaban si era yo de la ciudad luego consultaron a los dos de delante que se pusieron a su vez a mirarme esta atención inquisitiva me incomodaba y para acabar con ella me acerqué a los dos señores más próximos a mí tras saludarles dije perdonen caballeros que les interrumpa pero al ver un entierro civil me he apresurado a seguirlo sin conocer siquiera al difunto al que acompañan es una difunta dijo uno de aquellos dos señores me quedé sorprendido y pregunté pero es un entierro civil ¿no? el otro señor que evidentemente deseaba informarme tomó la palabra sí y no el clero nos ha prohibido la entrada en la iglesia esta vez se me escapó un ¡ah! de asombro no comprendía nada mi servicial acompañante me susurró en voz baja oh es una larga historia esta joven se ha quitado la vida y esta es la razón por la que no se le ha podido hacer un entierro religioso es que llora ¿lo ve? el primero es el marido el que llora entonces dije dudando me parece asombroso lo que dice caballero y me interesa sobre manera sería una indiscreción pedible que me contara esta historia si le molesta hagase cuenta de que no le he dicho nada el señor me tomó del brazo con familiaridad no me molesta en absoluto si quedémonos un poco más le prevengo de que se trata de una historia muy triste tenemos todo el tiempo antes de llegar al cementerio cuyos árboles ve allí arriba pues la subida es dura y comenzó sepa que esta joven la señora Paul Amod era hija de un rico comerciante de la región el señor Fontanil de niña en la edad de once años tuvo una experiencia terrible un criado abusó de ella poco faltó para que muriese desgarrada por ese miserable al que su misma brutalidad delató hubo un espantoso proceso que reveló que desde hacía tres meses la pobre martirera víctima de las prácticas vergonzosas de ese bruto que fue condenado a trabajo forzados de por vida la niña creció marcada por la infamia aislada sin compañía los adultos apenas si la besaban como si rozar su frente fuera ensuciar sus labios se había convertido en la ciudad en una especie de monstruo en un fenómeno se decía en voz baja la pequeña fontanel ya sabe por la calle todos se daban la vuelta cuando ella pasaba no se encontraban siquiera criadas para acompañarla de paseo pues las de otras familias se mantenían alejadas como si emanase de la muchacha un contagio que pudiera infectar a cualquiera que se le acercase daba pena ver a esa pobre pequeña por los patios a los que van a jugar los niños por las tardes se estaba allí sola de pie junto a la criada mirando tristemente a los demás niños que se divertían a veces cediendo al irresistible deseo de mezclarse con ellos se acercaba tímida y con actitud temerosa y se metía en un grupo con paso furtivo como si fuera consciente de su indignidad pero al punto acudían de todos los bancos madres criadas tías que cogían de la mano a las pequeñas confiadas a su custodia llevándoselas brutalmente con ellas la pequeña fontanel se quedaba aislada perdida sin entender nada y se echaba a llorar con el corazón roto de dolor sollozando corría ocultar su rostro en el delantal de su criada creció fue peor aún las muchachas eran obligadas a apartarse de ella como una apestada pues piense que esta joven no tenía ya nada que aprender nada que no tenía ya derecho a la simbólica flor de la zahar que había penetrado casi antes de saber leer en el temible misterio que las madres apenas si dejan entrever temblando sólo el día de la boda cuando pasaba por la calle acompañada de su ama de llaves como si no se la perdiera de vista ante el continuo temor de una nueva y terrible aventura cuando pasaba por la calle digo siempre con los ojos cachos por la misteriosa vergüenza que sentía pesar sobre ella las otras muchachas menos ingenuas de lo que pueda creerse la miraban de reojo cuchicheando y riéndose burlonamente y volviendo inmediatamente la cabeza con aire distraído si por casualidad ella las miraba apenas si la saludaban sólo unos pocos hombres levantaban su sombrero las madres fingían no verla algún granujilla la llamaba la señora baptiste con el nombre del criado que la había ultrajado y destrozado la vida nadie conocía los secretos tormentos de su alma porque abraba raras veces y no reía nunca sus propios padres parecían incómodos delante de ella como si le guardaran rencor eterno por una culpa irreparable acaso no es cierto que un hombre honesto no daría de buen grado la mano a un forzado salido de la cárcel aunque fuera su propio hijo el matrimonio fontanel trataba a su hija como lo habrían hecho con un hijo salido de la cárcel era hermosa y pálida alta delgada distinguida me había gustado mucho caballero de no haber sido por este asunto ahora bien cuando llegó nuevo su prefecto hace unos dieciocho meses se trajo consigo a su secretario particular un extraño mozo que por lo que parece la había corrido en el barrio latino apenas vio a la señorita fontanel se enamoró de ella le contaron todo él se limitó a responder va es precisamente una garantía para el futuro prefiero que sea antes que después con esta mujer dormiré tranquilo la cortejó la pidió en matrimonio y se casó con ella entonces como era un fresco hizo unas visitas de boda como si tal cosa algunas personas le correspondieron otras se abstuvieron por fin la gente empezaba a olvidar y ella iba ocupando su sitio en la sociedad tengo que decirle que ella adoraba a su marido como si fuera un dios piense que le había devuelto la honra que la había recuperado para la vida de la comunidad que había desafiado doblegado a la opinión pública afrontando las injurias que en resumidas cuentas había llevado a cabo un acto de coraje del que pocos hombres son capaces por eso alimentaba ella por él una pasión exaltada y recelosa se quedó encinta y cuando se supo que estaba en estado hasta las personas más quisquillosas le abrieron su puerta como si hubiera sido definitivamente purificada por la maternidad es extraño pero es así todo iba pues a pedir de boca cuando celebramos el otro día la fiesta del patrono de la ciudad el prefecto rodeado de su estado mayor y de las autoridades presidía el concurso de rondallas y tras haber pronunciado su discurso dio comienzo al reparto de premios imponiendo las medallas que su secretario particular Paula Mott entregaba a los vencedores ya sabe usted que este tipo de concurso siempre hay celos y rivalidades que hacen perder a la gente el sentido de la mesura todas las señoras de la ciudad se encontraban en el palco cuando le llegó el turno se adelantó el jefe de la rondalla del pueblo de Marmillán su rondalla no había conseguido más que la medalla de bronce no se puede dar a todos la medalla de plata no le parece cuando el secretario particular le hizo entrega de la medalla a aquel hombre se la tiró a la cara gritando puede guardarse la medalla para baptiz es más deberías darle la de plata le corresponde igual que a mí un montón de gente rompió a reír el pueblo no es caritativo ni delicado y todos los ojos se volvieron hacia esa pobre señora oh señor ha visto usted alguna vez una mujer volverse loca no pues bien nosotros asistimos a ese espectáculo ella se levantó y se dejó caer de nuevo en su asiento tres veces seguidas como si hubiera querido huir y comprendido que no podía cruzar por entre toda aquella multitud que la rodeaba una voz entre el público gritó de nuevo oh señora baptiste se desencadenó una algaraza en la que se mezclaban la alegría y la indignación aquello era un pandemonium un tumulto todas las cabezas se meneaban repetían la palabra se alzaban para ver la cara que ponía la pobre desgraciada algunos maridos levantaban a sus mujeres en brazos para enseñársela la gente preguntaba ¿cuál la de azul? los chiquillos lanzaban gallitos estallaban carcajadas aquí y allá ella no se mofía enloquecida en su asiento de ceremonia como si hubiera sido colocada allí para ser exhibida en público no podía ni desaparecer ni moverse ni ocultar su rostro parpadeaba sin cesar como si una gran luz le quemara los ojos y jadeaba como un caballo que sube una cuesta rompía el corazón verla el señor Amod había agarrado de la garganta a ese grosero personaje y habían rodado por tierra en medio de un tumulto espantoso se interrumpió la ceremonia una hora después cuando los amos volvían a casa la joven que no había dicho aún una palabra desde la frente pero que temblaba como si un resorte le hubiera hecho bailar todos los nebios saltó de pronto el pretil del puente sin que a su marido le diera tiempo de retenerla tirándose al río el agua es profunda debajo de los arcos se requirieron dos horas para pescar la muerta naturalmente el narrador guardó silencio luego añadió quizá era lo mejor que podía hacer en su situación hay cosas que no se borran ahora comprenderá porque el parroco le ha negado su entrada en la iglesia o si se hubiera celebrado el funeral religioso habría asistido toda la ciudad pero comprenderá usted que con el suicidio que venía añadirse a la otra historia las familias se han abstenido y además aquí es muy difícil celebrar un funeral sin sacerdote franqueamos la puerta del cementerio muy conmovido esperé a que hubieran descendido el féretro en la fosa para acercarme al pobre joven sollozante y le di un fuerte apretón de manos me miró asombrado entre lágrimas y acto seguido dijo gracias caballero y yo no lamenté haber seguido ese cortejo fin en conmigo en nos vemos en el